Un momento, se nos pase a fuego lento Yo no sé si vas a estar en el party esta noche Porque te quiero para mí Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos de Pulso Michoacano Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta transmisión Para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el pulso, el pulso michoacano Queremos darle las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros Deseo que todos se encuentren bien y que tengan un excelente inicio de semana Hoy 24 de abril amigos, ya se va a acabar abril, ya va a llegar mayo Ya llega las vacaciones, ya llega diciembre Ya estamos a nada de todo eso Yo ya me quiero adelantar Sí, ya que irnos adelantándole para descansar, para irnos a la playuki Cuando hay dinero, porque está la crisis Sí, oiga que estaba bien complicado Todo lo que da Sí, la verdad que hay que comentarlo amigos de Pulso Michoacano La verdad está muy muy complicado el tema económico La verdad hemos visto a las personas que si andan muy apretadas Yo lo estoy viviendo últimamente también Hay una chamba que la gente no paga No tiene para pagar Entonces creo que estamos viviendo una época complicada y compleja Y bueno, vamos a saludar a los que hacen posible el pulso michoacano del día de hoy Vamos a iniciar saludando a nuestro amigo Miguel Villa en los controles ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas noches Buenas noches Giovanni, buenas noches licenciada y pues esperando que Pantoja llegue Pues sí Porque la vemos difícil, según lo que avisaron Sí, pues creo que no va a alcanzar a rodar hasta acá Ah, no va a alcanzar a llegar Tuvo un imprevisto Sí, se le punchó una Se le atravesaron unos tacos Unos tacos, unas caguamas No, ese muchacho ya no toma Yo creo que la señora Yanina no lo dejó salir Esa es la mera verdad No lo queremos decir No hizo el quehacer de la De la casa De la casa y Lo más seguro es que no hizo nada de quehacer este muchachón Y por eso está como está todo regañado, latiguiao Y todo lo demás Ahí flagelado y todo Así es que gracias amigos Vamos a saludar ahora a nuestra amiga La licenciada Rosa Irvina Nuestra invitada de todos los lunes ¿Cómo está Lick? Muy buenas noches Hola, buenas noches a todos Aquí a mis compañeros que hacen posible el programa Muy contenta de estarnos acompañando Como cada lunes aquí dándole plata Ah, qué bueno No, no, no es la tal y que al contrario Nos es importante su participación ¿Para qué? Para que conozcamos otro Les vengo a alegrar el programa Sí, la verdad Y aparte hay que tener otro punto de vista de las cosas Así es Es importante Es es esencial Y también queremos saludar a todos aquellos que están del otro lado También queremos mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestro amigo Rafael Peralta También gracias porque ya está por ahí conectado Y ya también está al pendiente de la transmisión Y bueno amigos vamos a iniciar este pulso Vamos a iniciar con un tema la verdad muy polémico Controversial Muy controversial Donde hay muchas informaciones Donde hay muchas cosas que tenemos que desvenuzar amigos El tema se llama salud de AMLO Entre el COVID y los episodios cardíacos Bueno amigos para nadie es este Nada nuevo El tema de que bueno la salud del presidente de la república Pues ha sido muy cuestionada Claro Ha sido muy este Señalada por parte de De no solamente de la gente que sea contraria a su ideología Sino también de la gente propia de 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 morena ¿Por qué? Porque nunca han sido claros Nunca han sido Este Como le dijeran Nunca han sido Auténticos Para decir lo que realmente le está pasando al presidente de la república Ha habido mucho hermetismo Y en parte nosotros entendemos la importancia que Que representa Nuestro mandatario federal Pero si consideramos como mexicanos No solo Si somos seguidores o no de 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 nuestro presidente Si somos este Conscientes de la importancia de su salud Pero también quisiéramos que como mexicanos nos merecemos Una información Verdadera algo certero Porque la información que han dado Al menos que sale de De la De secretario de gobernación Deja muchas cosas al aire Entonces no tenemos así como que La plena Certeza Certeza de que efectivamente es lo que Que es lo que está pasando con el presidente Si es bien importante Que debemos todos los mexicanos Tener la información de primera mano Y sobre todo a lo mejor también De que sean algo diplomáticos Y políticos Les ha hecho falta mucho Exacto Yo creo que es importante Que ellos señalen Cómo está la salud A lo mejor No la real No la No lo que realmente le está pasando Si es una situación de peligro O si es una situación pues muy grave Pero si de antemano Tendrían que manejarnos La información de forma inmediata Sobre todo para que no haya especulaciones Para que no haya falsos Malos entendidos Falsas noticias también Porque eso es real también Creo que lo más importante aquí Es de que exista una mejor salud Para el presidente de la república Nunca se le desea amar a nadie Y menos pulso michoacano No somos de esa línea Sino al contrario Somos de la línea que deseamos Que pronto se recupere Y que nuevamente Pues ahora sí gobierne Como está Como gobierna pues Pero que no es de nuestro agrado Pero al final de cuentas Yo creo que lo más importante Es la salud de una persona Y sobre todo De alguien que nos representa Exacto Que es de orden público Esta información No es un No es un chisme No es que los medios de comunicación Estemos Poniendo el dedo sobre la llaga Pero sí es importante Al ser un personaje Como es Como lo es el presidente Creo que todos los mexicanos Nos merecemos Ese respeto Ya sea de aquí Hacia allá Hacia la presidencia Y viceversa Pero sí nos merecemos Una información Algo verídico Verídica Exactamente Saludos a Alex Gutiérrez Huitrón Un saludo amigo Misael Y también igual ¿Qué pasó Alex? Aquí también está Rosy También un saludo Para acá Este Gracias Recuerden compartir Esta transmisión Para que lleguemos A más dispositivos Y conozcan el pulso Michoacano Y bueno amigos Pasó que Que hubo un medio De comunicación Local De ahí de Yucatán Que era donde Estaba realizando Una gira Donde Rafael Rodríguez Saludos desde Venezuela Saludos Rafael Saludos Saludos allá Donde nos están sintonizando Hasta allá nos siguen Saludos allá A toda la gente De Venezuela Ahí hay que echarnos Un palo Creo que el palo Es una Cuba Vamos Vamos a echarnos Un palo ahí No No lo que Se imaginan Nuestros amigos Mexicanos No 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 Porque si no Se me alebre están Este Creo que si Si es importante Señalar como Se han sucedido Los hechos ¿No Alex? Así es El pasado Fue el viernes Corríganme Viernes El sábado Este No lo No lo recuerdo bien Estaba realizando Su gira de trabajo El presidente de la república Y al parecer Se da cuenta De que efectivamente Tiene COVID Y bueno Hace el anuncio A través de Twitter Pero también Igual Al mismo Al mismo tiempo Se da a conocer Dentro de un medio local Propio ahí De Yucatán Que dice Que vio Que el presidente De la república Se desvaneció Y a ese dicho Pues no hubo Un contrainforme O una contranoticia O algo que desestimara Pues esa 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 información Así es Entonces eso creó Pues creó La bola de nieve Que hasta el día de hoy Tenemos Y que desafortunadamente Pues ya hemos sabido De otras ocasiones Que a lo mejor Ha tenido Ciertas circunstancias De salud Importantes Y que no se nos ha aclarado No ha habido Una pronunciación Oficial Por parte de De la presidencia De la república Y agregando a ello El tema Histórico Que Que aconteció Pues bueno Fue que El presidente De la república Tenía una Una situación De En su corazón Y que bueno Nunca se mencionó Nunca se dijo No es que estaba enfermo Y que al final de cuentas A través de Guacamaya Alix Nos enteramos De que tenía Una situación Ahí importante En el corazón Un infarto Un infarto O algo así Ha tenido Tres Entonces Si es importante Que nos den A conocer eso Y la pregunta Sería Alix ¿Usted cree Que el presidente De la república Para ahorita Menguar Todos esos comentarios Tendría que aparecer Y dar un discurso Así como lo hizo Cuando estuvo Contagiado La 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 Yo creo Que todos los mexicanos Sabemos y entendemos Que si es un problema De salud Entendemos La razón De la por qué Suspendió su gira Del por qué Ahora en la mañanera Estuvo el secretario De gobernación Y sabemos Que si no se ha presentado Ante las cámaras Precisamente Por cuestiones de salud Pero si no se ha presentado 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 De la presidencia Que si nos den información Porque el secretario de gobernación Se presentó en la mañana Dando a conocer Que efectivamente había salido Positivo a la prueba COVID Entonces le hacen Preguntas Los compañeros de otros medios De comunicación Le hacen preguntas Referente a Bueno Si andan en la gira Ustedes andan de gira Por qué las demás personas No se han hecho la prueba COVID Porque es lo más común Es correcto Los correctos Exactamente Han estado en convivencia Muy muy cercana Entonces el presidente Si es el caso Que sale positivo Ellos siguen haciendo Sus actividades De manera normal Cuando deberían Uno Aislarse Dos Hacerse una prueba COVID O Más que nada Aislarse Porque no sabemos Hay personas asintomáticas Que no han tenido síntomas Vaya la rebuena Pero si es importante Que El hecho de que De que el secretario de gobernación De esta información Pero a la vez Se contraponga Con lo que en verdad Está pasando Pues si nos deja Muchas especulaciones Al aire Es correcto Yo de hecho A contrario a lo que usted piensa Yo soy De los que Creo Que debería de salir A dar un discurso Ya lo hizo Cuando estuvo trabajando Cuando estaba enfermo De COVID Creo que sería importante Que a lo mejor Diera alguna Algún mensaje A la nación O algo ¿Para qué? Para que quite Toda esa bola de nieve Que ya se creó A razón Alrededor de su salud Es importante También señalar Que Que igual O sea También la acompaño Que a lo mejor Si esté grave La situación De su salud Bueno Y si no puede Pues ni modo Pero también Igual Es muy contrario El tema De cómo Se están Cómo están Trabajando Las personas Que están Alrededor de él Y que Si El presidente De la república Realmente tiene El tema De COVID Pues bueno Tendrían que aislarse Y tendrían que Realizarse los estudios Y estamos hablando De que pues bueno Son personas Que las ve seguido Que son personas Que son secretarias De estado Y que tendrían Que de cierta manera También tomar Esas previsiones Para no crear Pues ahora sí Que un contagio Más severo Ahí al interior De la presidencia De la república Entonces Creo que estamos Ante una Una situación Que vemos Que el presidente De la república Pues sí tendría Que ser más Más abierto Y Y darnos más A conocer el tema No Este No nada más Decir que ya Se cerró Ya A lo mejor También escribir Una carta Que se yo Hemos visto En otras circunstancias Por ejemplo Actuaciones De otros presidentes De la república Y van a decir Es que los de antes Era faramaya Eran otros gobiernos Eran otros gobiernos Y era pura faramaya Pero de cierta manera Esa faramaya Te daba cierta quietud Y cierta tranquilidad Cuando Cuando se Te decían Oye ¿Saben qué? Pues a lo mejor Por ejemplo En el caso de Peña Nieto Pues bueno El presidente Peña Nieto Tuvo un agotamiento Excesivo Por ahí de hecho pasó Sí Este Pero Va a regresar En tal tiempo Las actividades Las va a estar realizando Se reanudan Su secretario De gobernación Secretario Esorio Chong Y etc Entonces todo eso Ayudaría muchísimo A no crear Falsas expectativas Y sobre todo No crear Cuestiones Pues que la verdad También igual Les oyen eso Si son muy grotescas El hecho De que se burlen De las cuestiones De la salud Del presidente De la república Creo que si es importante Señalarlo Que no es tan bueno No es la situación Y no es Es un ser Al final de cuentas Es un ser humano Como todos Ya sabemos Que pues ya es De una edad avanzada Y que como Toda chavo Toda chavo Toda chavo Pero sabemos Que por cuestiones De salud Si empiezan A tener ciertos Problemas de salud Yo creo que No como lo mencionaba Al inicio No es que nosotros Que querramos estar Poner el dedo Sobre la llaga Que está pasando Por una situación Difícil Y estemos Pidiéndonos De una información Certera Pero como mexicanos Lo merecemos Y que mejor Que sea Algo Formal Por parte De la presencia De la república 69 años 69 años Tiene el chavito Está chavo El chavo Está chiquillo El chiquillo Este Pero si son cuestiones Que como bien Lo estábamos mencionando Aquí Elik Creo que si es importante Nuevamente Recalcar Una y otra vez A lo mejor Somos disco rayado Pero si lo más importante Es de que No dejen pasar Tanto tiempo Porque eso es lo que crean Crean incertidumbre Y especulación Y aparte En los pasillos De la presidencia Ahí de manera Extraoficial No es una información Que esté Comprobada Que esté comprobada Ni nada Hacen manifestación Que tiene unos Microderrames Ictus Que ha impedido Que es Que mueva Que mueva ciertas partes Del cuerpo Que le ha impedido Hablar Dicen Dicen Los comentarios Extrajudiciales De ahí De la presidencia De la república Que ha intentado hablar No puede hacerlo Balbucea Y cosas así Pero bueno Mientras no tengamos Algo real Por parte De quien le corresponde Dar esa información Pues todo se quedará Aquí Y creo que Al que le corresponde En cierta medida También dar este tipo De informes Tendría que ser El secretario de salud Que parece ser Que está igual Lo peor De la salud Este señor Alcocer Pero Creo que Que es importante Que también haya Ese tipo de manifestaciones Por parte de un secretario Y sobre todo Una secretaría Que es tan fundamental Y tan importante Como la secretaría de salud Que diera Y el informe médico De hecho Tendría que La otra La otra situación Que estamos viendo El Ic Es de que hay Mucha especulación También de que Que sucederá Que va a pasar Que pasará Si nuestra Le llegara a pasar algo Esperemos si no Porque como dijimos Es un ser humano Es nuestro presidente Coincidamos o no En las decisiones Que ha tomado Pues Si 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 Y fíjese que hay Otra situación también Que tendremos que valorar También como Como ciudadanos Y a lo mejor Como en este momento Como periodistas Hemos visto Algunas escenas Donde él está Haciendo Dando su mañanera Y ha tenido Lapsos Ahí medios Raros Donde Se le va Al lenguaje Donde se queda Las ideas Como que se patina Y eso también Por ahí Un amigo Que tengo Que también se dedica A temas De cuestiones De enfermedades Mentales Pues también Dicen que probablemente Pues por la misma Edad Estas situaciones De edad Entonces Estamos hablando De que es una persona Ya grande de edad Que a lo mejor No tiene la misma fortaleza Y que aparte Tuvo un desgaste Pues Físico Intelectual Vamos a ser honestos De tantos años Con tantas campañas Una campaña política Es pesadísimo Y aparte Tiene carrera Política Bastante pesada Entonces La edad No es pretexto El presidente De Estados Unidos ¿Cuántos años tiene? Sí Pero ¿Cuántas campañas Se ha visto Biden? Pero también que tiene la calidad De vida De cada De cada persona La edad en sí No es el pretexto Sí, no Que esté No, pero la vida Que ha tenido La del personaje Por ejemplo Yo diría lo carajudo Que es porque Se les ve Que cuando algo No le sale O alguien le contradice Se pone Pero si Alterado Seguro que allá Atrás de bastidores Lo reciben en camilla Y los médicos A checarle Presión Porque Los antecedentes Que se han conocido Y esa alteración Que se le nota Yo creo que él trata De contenerse Pero se le nota Exactamente Pues es lo menos Aconsejable Para Simplemente Cada mañanera Hace unos corajes Bastante buenos Como De las mamás En las mañanas Con la escuela Sí Peor yo creo Peor No, al menos Ustedes se contienen O se Les quitan con alguien Ahí en el momento Pero él no Como está Dentro de una Mañanera Que es pública Y demás Pues se tiene que Detener Exactamente Y así como lo dicen A los cuestionamientos Bien lo dice aquí El productor Sí En los cuestionamientos Que se le hacen En las mañaneras O sea, su reacción Es Enérgica Es de Fuerte Y molesta Y bueno Sí, son diferentes Cuestiones que la verdad Tendremos que valorar Pero bueno amigos También hay que Ver qué pasaría Qué pasaría Si llegara Es una buena pregunta Es una buena pregunta Pero se las vamos A desmenuzar Ahorita regresando De una pequeña pausa Amigos de Pulso Michoacano No se les olvide Que estamos a través De Pulso Michoacano La página De Facebook También estamos a través De Radio Mujer Michoacana La estación de la equidad Y género Tv de Morelia Online También a través De nuestra cadena Hermana Voz Informativa No se les olvide Entrar a nuestro portal De noticias www.pulsomichocano.com Amigos www.pulsomichocano.com Entrenle ahí A las últimas noticias Que se están generando A nivel Morelia Estado Estado México México El mundo Así es que Entren ahí al portal Vámonos amigos A vender lotes Saludos a nuestros amigos Del Grupo Inmobiliario Quinceo Gracias por estar con nosotros Recuerden que son lotes rústicos En la zona del Cerrito Allá en Quinceo Pueden visitarnos A la oficina De Jurista Republicano Ciento cuarenta y trece De la colonia Ignacio Ramírez Aquí en Morelia Michoacán Son lotes de De siete por dieciséis Desde sesenta mil pesos Tres mil pesos de enganche Y mensualidades de mil También nos pueden marcar Cuarenta y cuatro Treinta y tres Cuarenta y siete Veinticuatro Veinticinco Con nuestro buen amigo Alex Vieira Saludos a Grupo Inmobiliario Quinceo Gracias por estar en Pulso Michoacano Y recuerden amigos Díganle al buen amigo Alex Vieira Que lo vieron a través De Pulso Michoacano A ver si ya con eso nos ganamos Una primita Y nos compramos aquí Unos refrescos Un cafecito Algo Sí, sería muy bueno Vámonos amigos Y regresamos Con el Pulso Michoacano Y estamos hablando De la cuestión de la salud De Andrés Manuel López Obrador Presidente de la república Y de todos Y arriba en Morelia Vámonos Somos Pulso Michoacano Y arriba en Morelia Venga De la mano al bailar You and me You and me Quiero que tú sepas Que tú eres bien real Que tú eres bien real You and me You and me Quiero que me tomes De la mano al bailar De la mano al bailar You and me You and me Tus secretos Que te contar A ti Pero de esto Nunca me atreví Esperando desde El mes de abril Para que escuchen Lo que voy a decir No sé bien Cómo vas a responder Te lo estoy diciendo De corazón Yo quisiera ser La que te besa Esta vez Quiero ser la que te da El amor Quiero que tú sepas Que tú eres bien real Que tú eres bien real You and me You and me Quiero que me tomes De la mano al bailar De la mano al bailar You and me You and me Quiero que tú sepas Que tú eres bien real Que tú eres bien real You and me You and me Quiero que me tomes De la mano al bailar De la mano al bailar You and me You and me You and me You and me Saludos a nuestro Buen amigo Cristóbal Hernández Buenas noches Saludos en el foro Y a todo nuestro auditorio José Pantoja Gracias por estar En contacto con Pulso Michoacán Les dice A Rafael Rodríguez Más bien tú José Comparte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? Esperando los cafés Los tacos Todo Ahí También saludos A Lauredito Bar García Saludos Laura Saludos hasta Santiago Es una de nuestras Seguidoras Más acérrimas De Pulso Michoacán Y por eso siempre Se ganan los premios Porque siempre Están pendientes De nosotros Saludos a Johan Sal Buenas noches Amigos de Pulso Michoacán Desde Guanajuato Muchísimas gracias Johan Gracias por estar Con nosotros A nuestro buen amigo Israel García Saludos amigos Conductores de Pulso Michoacán Un saludo Hermano Ira Gracias por estar Con nosotros Venja Morelia Saludos amigazo Amigazo Hay que mandarle un saludo Qué bueno que ya anda Al cien de salud Amigazo Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Gracias Un like A tu comentario Muchísimas gracias Recuerden compartir Amigos de Pulso Michoacán Nuestra transmisión Para que lleguemos A más dispositivos Y conozcan El Pulso Michoacán Y continuamos amigos Tratando el tema De la salud de AMLO Entre el COVID Y los episodios cardíacos Pero una buena pregunta Alí Que tenemos aquí En el tintero ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Después de la De una mala noche De Andrés Manuel ¿Qué pasaría Si llegara A fallarle? Por aquí Estuvimos ahorita Leyendo con usted Afuera del Fuera del aire Del aire Un artículo Constitucional Que hablaba De los Los supuestos En caso de Faltar El presidente De la república Estos están Dentro del artículo 84 Constitucional Amigos De Pulso Michoacán Ustedes lo pueden Revisar Y a grandes Y a grandes rasgos Amigos Y también Igual Revisen El artículo 82 Constitucional A grandes rasgos Hablan De que Si es Un periodo Anterior A los Primeros Dos años De gobierno Y que Y que Bueno El presidente De la república Es una Se tendría Que retirar De manera Absoluta De la presidencia Pues tendría Que el Secretario De gobernación Ir con El Trabajar Tantito Luego dársela Al Presidente De la cámara Del congreso Perdón De la cámara De diputados El presidente De la cámara Decirle Que haya Este Que se arme El colegio electoral Con la cámara Con el congreso De la unión Para que Esté en sesión Permanente Y de ahí Se haga El sarca En el colegio electoral Para que Se arme Una elección De forma Inmediata Entonces Este En ese supuesto Pues ya no estamos No porque ya pasamos Los dos años O el periodo Que nos marca El artículo 84 Entonces El que sigue El que sigue Habla amigos De Pulso Michoacano Cuando la falta Absoluta Del presidente Le ocurriese En los dos primeros Años del periodo Respectivo Ah no Este no O si A ver Rápido Ah si Ocurriese En los dos primeros Años del periodo Respectivo El congreso En los dos primeros En los dos primeros Cuando menos Dos terceras Partes Del número Total De los miembros De cada cámara Tiene que haber Dos terceras Partes De cada cámara Tanto de diputados Como de senadores Para que Se disponga La ley Del congreso Y se Arme Lo que es El Este Como se llama Para que se nombre Un presidente Interino El mismo congreso Expedirá Dentro de los Diez días Siguientes Dicho Nombramiento La convocatoria Para la elección De presidente Que deba concluir El periodo Respectivo Esa es la otra Del otro supuesto Cuando la falta Absoluta Del presidente Ocurriese En los cuatro Últimos años Que ya estamos En ese supuesto El periodo El congreso De la unión Se encontrase En sesiones Designará Al presidente De substituto Ahí Ya se maneja La figura De presidente Substituto Que deberá Concluir El periodo Siguiendo En lo conducente El mismo procedimiento Que en el caso Del presidente Interino Si el congreso No estuviera reunido La comisión Permanente Lo convocará Recuerden Que en cada Periodo De vacaciones Ahí Hay una comisión Permanente Y esta Pedirá Que haya Una convocatoria Para que regresen Todos a sesiones Extraordinarias Y se constituya En colegio electoral Y nombre Un presidente Substituto Siguiendo Con lo conducente Del mismo procedimiento Que en el caso Del presidente Interino Otra vez Dos terceras partes Tanto del congreso De la cámara De diputados Como de la cámara De senadores Entonces En caso de haber Revocado el mandato Del presidente De la república Que este Si ya no es el caso Asumirá provisionalmente El titular Del poder ejecutivo Quien ocupe La presidencia Del congreso Ahí entrará El presidente Del congreso Cuando haya Una sustitución No estamos En este caso En este caso Estamos hablando De que Que ojalá No O sea Nuevamente No sea el caso No sea el caso Puede pasar Pero nosotros Nuevamente repetimos Aquí en Pulso Michoacano Estamos totalmente A favor De que se recupere La salud Del presidente De la república Estamos totalmente A favor De que termine Su periodo Y que Como lo hemos Mencionado Y lo hemos dicho En varias ocasiones Que la historia Diga si fue Un autoritario Fue el mejor Presidente De la república Etcétera Aunque yo tengo Otros datos Pero La cuestión Es de que Estamos en el contexto De que ya son Los últimos cuatro años Si llegara A tener que Desistirse De ser presidente De la república Pues se tendría Que nombrar Alguien De manera De un presidente Sustituto Para que termine El periodo Del sexenio Así es Digo en ese momento Como no tenemos Una información certera Lo único que hicieron Es pues Poner O asumir En este caso El secretario De gobernación Las funciones Fue quien se presentó Es una labor Administrativa Exactamente Por el momento Digo Mientras no tengamos O mientras ellos No nos den Una información Más Más real O Del estado De salud Del presidente O si no Hasta que no nos esperemos Hasta que haya Otro hackeo Por parte del grupo De guacamayes Para que nos digan La verdad Del planeta Entonces Esperemos que no sea El caso Como servidores públicos Que son Están en todo Este La obligación De Rendir cuenta Exactamente Sobre todo Es el presidente De la república Tendrían que tener ahí Por algo quieren Desaparecer al INAI Por algo Por algo Imagínense ahorita Como no hay No pueden Este Sesionar Porque no hay Los consejeros Suficientes Entonces Imagínense ahorita Pedimos ante el INAI A ver que le está pasando El presidente Va a entrar Y van a tardar Un rato En resolvernos Pero como les digo Al final de cuentas Ahí también Hay una luz A través del camino En la cual Bueno ya salieron Salió un video En donde se ve Pues el presidente De la república Al parecer No sabemos Si llegando O después De El El supuesto Evento Donde Al parecer Se desmayó Se ve que va saliendo No se ve muy bien Pero va saliendo Ahí del evento Pero aquí Lo que Para tener una cuestión Muy lógica ¿Por qué Tanto se menciona Ese evento? ¿Realmente Si pasaría algo? Porque fue la última vez Según su itinerario Fue la última vez Que se le dio Previo a la pronunciación De que se sintió mal De que salió COVID Porque eso lo hizo Por vía Twitter Por vía Twitter Pero entonces físicamente Fue el último escenario Donde se le dio Pero fíjese que hay otra situación Ya la gran mayoría De las personas Que si se han vacunado En tiempo y forma Dicen que ya La situación del COVID Ya no es tal Como Como Al principio Cuando no estabas vacunado Ya no es tan severa Las consecuencias Ajá Ya la enfermedad No es tan severa Ya te da como Una especie de gripita Todavía no lo hemos padecido ¿Verdad? Pero Este Si se menciona Las personas Que se han contagiado Y que han llevado Sus refuerzos Hay personas que han estado Contagiadas hasta Dos años Hay una persona Sí Entonces sí Exactamente Ya no es La Ya no llega con la misma Intensidad de la enfermedad Pero Sí ha dejado secuelas Sí En todos En todos En todos En todos Yo a la hora que subía Los juzgados Ay no me subiera Como estaba tirando El bofe allá arriba Sí Exacto La verdad que sí La verdad me afectó muchísimo El tema ahí de la respiración Yo creo que no es normal Pero bueno Hay que estar haciendo ejercicios De De respiración La otra situación Que Que siempre pasa No es que tampoco No nos han dado A conocer a lo mejor Algunas terapias Que nosotros podamos hacer Desde casa Por parte de la Secretaría de Salud Para la recuperación De ciertas cuestiones Una rehabilitación pulmonar Exactamente Era lo que todos Los que fuimos O los que nos contagiamos También Yo me contagié Posterior a la recuperación De medicamentos Y todo eso Una rehabilitación Que no lo hicimos No Y aparte también Nadie nos dijo Sí Exacto Ese es el otro problema Pero sí amigos La salud del presidente Sí es preocupante Sí es importante Sí es importante Exacto Sí es necesario saber Cuál es la condición Y también Es bien necesario Que también salgan Las autoridades Y sobre todo Nuevamente Repetimos Yo creo que El que nos daría Nos debería de dar la pauta Sería el secretario De salud Pero ya lo sabemos Ya lo vimos Que ni siquiera nos respondió Cuando estaba la pandemia Todo lo que daba Exacto Menos ahora Menos ahora No lo va a hacer Y ojalá que no nos tengamos Que enterar otra vez De esos hackeos Tan mencionados De los guacamayalics Del tema De qué es lo que realmente Le pasó al presidente De la república ¿No? Qué difícil Ahí A ver Este Lo que sí Sería bueno O oportuno Desmenuzar es Eh Se recupera Ojalá que todo Se haga bien Y demás Y que sea La mayor brevedad ¿Cree que sea necesario Que él presente Alguna especie De informe Y que lo dé A conocer A través de Bueno A través de la mañanera Y algunas otras Páginas importantes O la página oficial Del gobierno De la república De su estado de salud De lo que aconteció Yo creo que Al final de cuentas Como les decía Son servidores públicos Y más Él siendo Perdón El presidente De la república Sí creo Que es necesario Que nos den A conocer Información certera De qué es lo que pasó ¿No? Precisamente Para Cuando se rinde Información Encontramos Información Falsa En medios De comunicación Sepamos O sea Ellos desmientan Con un informe Certero Sí eso es importante El informe Y creo que Lo debe De dar a conocer El propio Presidente De la república Como les digo No es por otra cosa No es el morbo No Creo que Lo más importante Es saber Ver lo que realmente pasó ¿Por qué? Bueno A lo mejor No sabemos por qué A lo mejor Sí A lo mejor Alguno de sus Alguien de la ayudantía Pues a lo mejor Estaba contagiado Y ya pasó eso ¿Qué le pasó Le da sentimiento Le da sentimiento Al presidente Que me ve Pues a la cabecita Algodón malito Pues Y ahí mire Cómo nos mintió Ahí esa vez Cuando estaba Ahí en el hospital Sí Ahí se ve Cómo nos mintió También esa ocasión Lo bueno es que No lo tienen internado En el ISD No Bendito sea Dios Él tiene otro tipo De métodos Para curarse De hecho de primera Y que Él dijo Que todo iba a ser La austeridad republicana Pero La austeridad Nada más La puede tener Usted Yo Y todos los demás Mexicanos Y todos los que nos ven A través de Pulso Michoacano Desafortunadamente Por desgracia Porque ya nos dimos cuenta Que el secretario de defensa Pues así como que Mucha austeridad No 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 Pero lo bueno es que Ya vendimos el avión presidencial Y lo bueno Que ya salió Él lo compró Ah sí De hecho De hecho Lo compró El secretario de defensa Decían que Probablemente lo había comprado El propio secretario Pero no es cierto Y fíjense que también Hay una Una Bolita ahí también De 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 informaciones Que no solamente Tiene que ver con el Con el tema De De Los medios Que están en contra A lo mejor De Andrés Manuel Sino que también Hubo medios Por parte Oficiales Se pudieran decirle Que son Fieles seguidores De Pro Pro AMLO Pro AMLO Pro Morena Pro Morena Y que de hecho También mencionaban Que sí La situación de la salud Del presidente de la república También era grave Ya a últimas fechas Ya se vinieron a contradecir Ya vinieron a mencionar Otro tipo de cuestiones Exactamente Y esto es lo más importante ¿No? O sea ¿Por qué un medio de comunicación Que ha sido fiel Al presidente Fiel A Morena ¿Por qué Hacer estas afirmaciones Respecto al estado de salud De que efectivamente Había sido Otra cosa Que no era COVID Entonces pues yo Aquí si nos da cierta Muchas dudas Abre un panorama Bastante amplio A dudar sobre Realmente Que tiene el presidente Si es COVID o no Exactamente Sí Creo que sí Estamos Viendo Pues Como les decimos Y les repetimos Nosotros no estamos En este A favor En contra De lo que esté Le pasando Al presidente Nosotros queremos Un presidente fuerte Queremos un presidente Que esté Bien de salud Y sobre todo Que siga administrando Aunque no nos guste Como lo está Como está administrando Pero bueno Es importante Que esté bien De salud Pero bueno amigos De Pulso Michoacano Ya casi vamos A otra pausa Pero sería importante Lick De hacer un análisis También Del tema de inseguridad Que hemos vivido En últimos días Aquí en la capital Moreliana No ha disminuido No ha disminuido Ha habido Ha habido una serie De De retenes En diferentes partes De hecho hubo Un mega reten En la zona Ahí de la Obrera Y de la Isaac Carriaga Que donde se dieron Acontecimientos La verdad Muy muy importantes Y muy fuertes Y que bueno Eso ha generado Que también Igual la población Que como usted Y como yo Que no hemos hecho nada Pues que eso Que nos estén parando Que nos estén quitando tiempo La verdad Si es molesto Si claro Y es Y la verdad Y preocupante Y preocupante Exactamente Pero bueno Queremos comentarles Que desafortunadamente En este fin de semana Se dio a conocer La noticia De que en la colonia Eduardo Ruiz Asesinaron a una persona Con un tiro de gracia O sea un tiro en la cabeza Le dispararon Luego también En las dos En las dos De las principales Clínicas del IMSS Una en Charo Se dio desafortunadamente Un hecho Donde entraron Un motociclistas Y atentaron En contra de una persona Del sexo masculino Que al parecer Fue una cuestión De Pasional Se ha mencionado Es lo que manifiestan Después El día siguiente Hubo por ahí Un intento de asalto En el IMSS Camelinas Donde bueno La persona Se resistió al asalto Y le dispararon Esa es otra Que miedo Luego También hay que hablar De que En el panteón De Gallosoli Que estaban Unas personas Adentro del panteón Adentro del panteón Una Mala Pues que estaban bebiendo Dos Que estaban celebrando Por ahí el aniversario De otra persona Que estaba También había fallecido En un hecho Violento Y que Bueno El atentado Fue en contra De estas personas Que estaban ahí Fallecieron dos Y dos Resultaron heridas Y bueno Ahorita les pasamos También el último reporte Que tenemos allá En En Tacario En Ciudad de Hidalgo Donde también se dieron Los guamazones Vamos a vender lotes Saludos amigos De Pulso Michoacano Gracias por estar Con nosotros Y también queremos Saludar a nuestros amigos De Grupo Inmobiliario Quinceo Recuerden que son lotes Rústicos En la zona del Cerrito Allá en Quinceo Son lotes De 7 por 16 Están desde 60 mil pesos Con 3 mil pesos De enganche Y Mensualidades De mil pesos Nos pueden visitar En En Jurista Republicano Número 143C De la Colonia Ignacio Ramírez Ahí en la zona De Macro Plaza Estadio O también a través Del 44 33 47 24 25 Con nuestro buen amigo Alex Viera Recuerden que son lotes Rústicos De 7 por 16 Y gracias a Grupo Inmobiliario Quinceo Por confiar en Pulso Michoacano Recuerden decirles Amigos ahí De Pulso Michoacano Que lo vieron aquí Que lo vieron aquí Con la LIC Rosy Y también con su servidor Ahí con Giovanni Y que nos hagan Por ahí Una buena Su respectivo Descuento Un buen descuentazo A ellos Y a nosotros Pues nuestro bono Por haber vendido el lote Así es que amigo Alex Ponte el pendiente De que van a decir Que lo vieron Con Pulso Michoacano Y también lo vieron A través de La voz de la LIC Rosy Y de tu servidor Vámonos amigos Somos Pulso Michoacano Y arriba el poderosísimo Morelia Vámonos Y vamos a pasar Lilla ¿Cómo no? Ya estamos en Lilla De que van a decir Yo sonreía, pero todo era gris Solo sentí que suspiraba por ti No sé bien cómo vas a responder Te lo estoy diciendo de corazón Yo quisiera ser la que te besa esta vez Quiero ser la que te da él Amor Quiero que tú sepas que tú eres bien real Que tú eres bien real You and me, you and me Quiero que me tomes de la mano al bailar De la mano al bailar You and me, you and me Quiero que tú sepas que tú eres bien real Que tú eres bien real You and me, you and me Quiero que me tomes de la mano al bailar Gracias amigos de Pulso Michoacano Gracias por estar con nosotros Recuerden compartir esta transmisión Para que lleguemos a más dispositivos Y vean y conozcan los amigos que no nos han visto Pulso Michoacano Compartan Compartan, compartan Saludos a Alfonso Compean Saludos amigo Yaqueline Morales Saludos, saludos Hasta allá está Satélite Saludos también a Olga A Tobar García Saludos Es mi pri Es mi prima Saludos Mi prima Olga Ya por ahí Queremos Ah sí, te voy a marcar Para hacer una familia feliz Este También queremos recordarle A todos los amigos que nos están viendo Que estamos a través de Pulso Michoacano La página de Facebook También a través de Radio Mujer Michoacana La estación de la equidad y género TV Morelia Online También a través de También de nuestra cadena hermana Voz Informativa No se les olvide también entrar a nuestro portal de noticias www.pulsomichoacano.com Para que se entrenen de las últimas noticias De Morelia, de Michoacán, de México Del mundo Hasta de los extraterrestres también Como no Que estén bien informados Para que estén bien informados Así es que el día de hoy tenemos la participación De nuestra amiga Irma Gómez Desde Guanajuato Con su Pulso de Guanajuato ¿Cómo estás Irma? Muy buenas noches Muy buenas noches Saludos a todos ustedes También amigos Y saludos pues desde luego Al Auditorio de Pulso Michoacano Aquí estamos Como todos los lunes Con el Pulso de Guanajuato Te escuchamos amiga Como parte de las acciones De búsqueda y colaboraciones Que mantiene la Fiscalía del Estado de Jalisco A través de la Fiscalía Especial En Personas Desaparecidas Y el Protocolo ALBA Se localizó a una adolescente en Jalisco Quien contaba con denuncia de desaparición En el Estado de Guanajuato Familiares de María Magdalena De 14 años de edad Presentaron la denuncia Ante la Procuraduría de Justicia Del Estado de Guanajuato Luego de no saberse Nada de ella Pues fue vista por última vez Desde el día 3 de abril Del año en curso Cuando salió de su domicilio De la localidad Los Arcos Con base a las investigaciones Se solicitó colaboración Con autoridades de Jalisco Quienes de manera inmediata Implementaron los operativos De búsqueda y localización Con los que se logró Obtener información De que la menor Podría ubicarse En la nueva central camionera De autobuses Municipio de San Pedro Tlaquepaque María Magdalena Fue localizada En buenas condiciones de salud Y durante la entrevista Realizada Por los policías De investigación La niña refirió Que se ausentó De su domicilio Por voluntad propia Además De que en ningún momento Fue víctima De algún hecho ilícito La menor Fue resguardada Y trasladada A las instalaciones De la fiscalía Donde se le realizó Dictamen médico Psicológico Para dar inicio Con el trámite Para que sea retornada Con sus familiares En León, Guanajuato La senadora Alejandra La güera Reynoso Se pronunció Ante las bardas Que tiene la leyenda Es Libia Y dijo Que no se puede caer En lo que se acusa Como sucedió Con las bardas De Morena Con Es Claudia Desconozco Quien haya pintado Las bardas Pero definitivamente Creo Que no se puede caer En lo que se acusa Y en su momento El partido Es quien debe tomar Las decisiones Y checar Sobre todo Porque no son Los tiempos Todavía Comentó la senadora Mencionó Que el partido Acción Nacional Reaccionó Ante las bardas Que aparecieron Con la leyenda De Es Claudia Y ahora pasa Lo mismo En el PAN Por lo que Deben de tomar Una decisión Ahora la güera Reynoso Espera la reacción De su partido En cuanto a las bardas A favor de la panista Y titular De la Secretaría De Desarrollo Social Y Humano Livia Deniz Alejandra Reynoso Dijo Seguir en pie Para la candidatura A la gubernatura Del estado De Guanajuato Y Que ella Está en espera De los tiempos Jurídicos Ya que finalmente Quienes dan El arranque En el proceso Es el INE El arranque En el proceso Lo da el propio Instituto Nacional Electoral Conforme a las Leyes Y al calendario Establecido Jurídicamente Que es En el mes De septiembre Y esperando Que el propio Partido Haga la ruta Y esperar Los momentos Faltan Algunos meses Para que Decidan El método Y establecer El proceso Así lo Puntualizó Alejandra Amigos Esta mañana Campesinos De Guanajuato Llegaron A los juzgados Del poder judicial De la federación De la capital Del estado Para manifestarse Ante los excesivos Cobros de energía Eléctrica Por parte De la comisión Federal De electricidad Debido A la protesta El tráfico Vehicular Ha resultado Afectado En la entrada De la ciudad Por la carretera De cuota Silao Guanajuato Y se ha reducido A un solo carril El paso De los automóviles Los campesinos Los campesinos Provienen De los municipios Del norte Del estado Como San Luis De La Paz Dolores Hidalgo San Miguel Allende Victoria Comunfort Así como Silao Irapuato Irapuato Valle de Santiago Salamanca Cortázar Entre otros Los manifestantes Dijeron que el motivo De su movilización Es obtener un amparo En el poder judicial De la federación Para que la CFE No les cobre Diez millones De pesos Más intereses Jesús Contreras Uno de los líderes Del campo Guanajuatense Dijo que la CFE Ha demandado A un solo Productor del campo Por un cobro Imagínense ustedes De diez millones De pesos En Pénjamo Una colisión Múltiple Ocurrió Como consecuencia De la quema De pastizales A un costado De la carretera Federal Once diez En Pénjamo Dejando dos personas Fallecidas Dos lesionados Y graves Y miles De pérdidas Económicas En los siete vehículos Involucrados El accidente Tuvo lugar A las tres treinta De la tarde De ayer domingo En el tramo Carretero Pénjamo La Piedad A la altura Del entronque De la carretera Estatal La Herradura Siete vehículos Colisionaron Y obstruyeron La cinta asfáltica Según el testimonio Del conductor De una camioneta Tipo Zabeiro De color blanco Que también Resultó dañada A los conductores Que circulaban Por la carretera Federal Vieron una densa Nube de humo Y decidieron Reducir la velocidad Sin embargo Los vehículos Que lo seguían No pudieron Hacer lo mismo Lo que provocó Esa colisión En cadena En cadena Amigos Pues estas son Las notas Por lo pronto Aquí en el pulso De Guanajuato Los invito A escucharnos El próximo lunes Dios mediante En otras Notas De el pulso De el pulso Acá del estado De Guanajuato Gracias amiga Era broma Era broma Era broma Rapidísimo Una noticia Al parecer La presidenta De la Suprema Corte De la Justicia Pidió seguridad Para el recinto De la Suprema Corte De Justicia Siguen los ataques El día domingo Hubo movilización Están acarreando gente Así como lo han hecho En otros eventos Para tratar De quemar La Suprema Corte Es increíble Es impresionante Me da Me da mucha tristeza Que como mexicanos Digo Quienes se esté prestando Esto Es lo más Despreciable Sabemos que El estado mexicano Realmente El equilibrio Que puede haber O el contrapeso Que hay Precisamente Es el poder judicial El ejecutivo Tienen la misma importancia Los tres poderes Digo Tenemos un presidente Pero tenemos Una presidenta En este caso De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Y es su contrapeso Precisamente Tienen un Por qué existen No es a capricho De ellos De querer Seguir ahí Realmente Que decepcionante Digo Si eres mexicano Y te prestas a esto No es la forma De hacer las cosas Creo que Que la forma Es si levantando La voz Pero no generando Más violencia De por si México está pasando Un Momentos muy difíciles En cuanto al tema De violencia Entonces no te prestes A esto Si eres mexicano Mexicana Sé consciente Sabemos que si no Estás de acuerdo En muchas cosas Existen medios Legales Existimos los medios De comunicación Para hacer saber Para hacer Dar a conocer Su punto de vista Pero no mediante Estas acciones Exactamente Yo lo acompaño En esa súplica Y también recordar Y también recordarle A toda la gente Que hay que informarse Un poquito No nada más Irse a la bola La situación Que se dio En la Suprema Corte De la Justicia Fue Fue del derecho Así estaba la constitución Exacto Si quisieron hacer esto Tuvieron tres años Para hacerlo Y no lo hicieron Cuando tenían Todos los métodos Y medios Para hacerlo Saludos a Domingo Calderón Y ya rapidísimo Antes de que nos corten En Tacario Ciudad de Hidalgo Hubo un enfrentamiento Entre Civiles armados En contra de la Sedena Seis fallecidos Y seis detenidos Así es que Michoacán calientito También Vámonos A los lotes A los lotes Son lotes De siete por dieciséis Desde sesenta mil pesos Hay que Ir con el grupo Inmobiliario Quinceo Estamos a A través del Cuarenta y cuatro Treinta y tres Cuarenta y siete Venta y cuatro Veinticinco Con Alex Vira O en la oficina De jurista republicano Ciento cuarenta y trece De la colonia Ignacio Ramírez Ahí cerca De lo que es El La macroplaza estadio Así es que Si quieres comprarte Un lote A buen precio Puedes ir al grupo Inmobiliario Quinceo Gracias a todas las personas Que estuvieron conectadas En este Pulso Michoacano También quiero mandar Un saludo A nuestro buen amigo David Busio Ya tenemos un plazo De que nos lo vemos Ya anda viviendo Allá en los United Así es que Vámonos amigos Somos Pulso Michoacano No se les olvide Compartir esta transmisión Para que lleguemos A más dispositivos Y conozcan El Pulso Michoacano Somos Pulso Michoacano El Pulso de Necesidad Que todos los días Cambian Vámonos Gracias a todos ustedes Y arriba Morelia Bye 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 Y arriba Gracias.